El doctor Carlos Caro, abogado penalista, este mega operativo de investigación sobre el caso de reconstrucción con cambios. El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder realizó este mega operativo en diversos puntos de allanamiento y de cerraje. Congresista Bermejo incluso también ha confirmado que un trabajador de su despacho ha sido detenido, pero él niega los cargos. Muy buenas tardes, doctor Carlos Caro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, en el caso este de reconstrucción, sobre todo, hay que destacar lo que, según la tesis fiscal, en cuanto al papel de los asesores de Congresista Bermejo, que él está confirmando que solamente uno de ellos está detenido, pero que habían sido, dice, una serie de intermediarios del parlamentario que promovía un presupuesto económico ante Robert López, exdirector general de autoridad para la reconstrucción con cambios, ¿no?, para obras en la Unión, en Piura. ¿Eso es grave? Sí, bueno, este es uno de los casos que viene investigando el equipo especial de corrupción contra el poder, contra la corrupción del poder, y finalmente lo que se busca acá es prácticamente encontrar pruebas, ¿no? Estas detenciones preliminares que se han ordenado, al igual que los allanamientos, son actos de investigación con la finalidad de reunir la prueba de esos hechos de corrupción que se vienen investigando a nivel, digamos, de lo que es la autoridad de reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, es parte del proceso, se espera en consecuencia que tras estos hallazgos, en unos días el caso pase a la siguiente etapa, que es la preparatoria. Claro, ¿no?, porque además probar esos asesores, los llamados asesores en la sombra, vinculados al Congresista Bermejo, por ejemplo. Exactamente, ¿no? La fiscalía tiene varios casos cruzados, porque el equipo especial de mención vienen investigando el caso de Gabinete de la Sonda, reconstrucción con cambios, la presunta organización criminal que lideraba el señor Castillo. En consecuencia, la información que se recabe en este proceso puede ser trasladada a los demás para fundamentar mejor las decisiones de la fiscalía. Claro. No, y además, por ejemplo, está involucrado Robert López, según la tesis de la fiscalía, condicionado a otorgamiento del presupuesto a alcaldes del norte del país a cambio de percibir un porcentaje de las obras que se iban a ejecutar. Eso, imagino que habrán reuniones y estarán convocando a estos alcaldes para que den, pues, las pruebas, ¿no? Efectivamente, no, efectivamente. Yo creo que acá la fiscalía está produciendo esa información con la finalidad, como decía hace un momento, de dar el paso a la siguiente etapa que va a ser más agresiva, que es la etapa de preparatoria. Y es en esa ocasión en la que podrá la fiscalía también pedir una detención preventiva contra los sindicados. Claro, ¿no? Y además, sobre todo, que como bien dijo, que hay varios temas que están abiertos, varias líneas de investigación, y todo tiene que ver, bueno, con el caso de Pedro Castillo, del expresidente Castillo, y esta red que se habría, pues, instalado a nivel del Estado. Exactamente, ¿no? Entonces, la fiscalía está tratando de desarticular todas las organizaciones criminales que han girado alrededor de la gran organización criminal que llevaba el señor Castillo, y evidentemente este ámbito de la autoridad por reconstrucción de cambios es uno, digamos, de los nichos donde la fiscalía tiene todavía que desmontar la información, porque esta autoridad maneja un gran presupuesto público. En consecuencia, es fundamental, es fundamental de que se pueda atacar esto como parte de las investigaciones en general. ¿Cuáles serían los delitos, por ejemplo, los asesores de Guillermo Bermejo? ¿Sería tráfico de influencias lo que habrían hecho? No le escucho, por favor, dígame. Los delitos, por ejemplo, contra los que tendrían que enfrentar, por ejemplo, los asesores de Guillermo Bermejo, ¿estamos hablando de organización criminal? ¿Formarían parte de la organización criminal, tráfico de influencias? Sí, exactamente, temas de tráfico de influencias, temas vinculados, digamos, a lo que es organización criminal, hechos de corrupción, colusión. Recordemos que la autoridad de reconstrucción con cambios maneja, como decía hace un momento, un gran presupuesto, y eso implica que en los contratos públicos pueden darse casos de colusión, que es el tipo de delito, digamos, el tipo, vamos a decirlo así, valga la redundancia que se cometen en ese contexto. Y sobre todo lo que deben entender nuestros oyentes es que estamos hablando de un caso muy complejo, ¿no? Donde cuáles a veces colaboradores eficaces han dado información que se está corroborando o buscando las pruebas, y de un tema se abren varias aristas, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Es un caso complejo, se van a abrir varias aristas con la finalidad, digamos, de poder promover este tipo de investigaciones. ¿Y usted cómo ve el caso de la organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo? ¿Y que eso pueda ser pronto ya una acusación, ya un caso más con pruebas para poder avanzar? Porque vemos que es complejo. Sí, mire, acá como decía hace un momento, hay varios casos cruzados, y la Fiscalía lo que tiene que hacer es priorizar a aquellos que tienen, digamos, una etapa de investigación avanzada para poder ya promover las acusaciones y llevar los casos a juicio y eventual condenes. Claro, porque se ha expuesto, por ejemplo, el encargado de reconstrucción con cambios, detenido por 10 días, y bueno, ya se ha intervenido no solamente los domicilios, sino también despachos. Muchos se preguntarán, ¿tantos meses después habrían destruido o no las pruebas? ¿Realmente la Fiscalía puede encontrar pruebas en esos momentos? Mire, es bastante difícil por el tiempo transcurrido, pero como se dice siempre, no hay el crimen perfecto y en consecuencia las pruebas se podrían recabar y encontrar, al menos parcialmente. ¿Y qué tan importantes son las declaraciones también? Mire, las declaraciones son residenciales. Los imputados no tienen el deber, digamos, de entregar toda la información o declarar con veracidad, pero sí, digamos, lo que declaren se toma como referencia para respecto a las investigaciones. Claro, ¿no? Por ejemplo, se hablaba que la Autoridad para la Reconstrucción de Cambios, según habrían seguido la orden, dicen, de Aníbal Torres, para recolectar dinero a favor del ex jefe de Estado. Eso se debía probar, ¿no? O sea, también, o sea, es fácil decirlo, pero ante el Ministerio Público debe haber pruebas. No sé si conversaciones o WhatsApp o audios. ¿De qué manera se puede probar esto? Mire, todo este tema pasa por, digamos, las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, y como tal, digamos, son casos que todavía, digamos, están en etapa de preliminar o preparatoria, y la búsqueda de la prueba es el factor central. Entonces, evidentemente, ahí se recurra lo que es documentación, cruce de llamadas telefónicas, información de los WhatsApps en tanto alguna de las partes entre esa información, porque como es información encriptada, salvo que alguien lo entregue, esa información no puede ser conocida por la Fiscalía. Las otras herramientas son también conocidas, el levantamiento del secreto bancario, tributario, pero el factor clave son los colaboradores eficaces, porque son los que le dan vida a la documentación que pueda recabar la Fiscalía. No, claro, y te dan fechas más o menos referenciales para que tú puedas buscar, ¿no es cierto?, en conversaciones o puedes ir filtrando, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Carlos Caro, abogado penalista, este mega operativo de investigación contra la reconstrucción con cambios. Gracias por estar en Radio Nacional.